Egipto, etapa de decadencia Antes de empezar este video tengo una pregunta para todos ustedes ¿Tú sabes qué significa la palabra Egipto? Si tienes la respuesta, escríbelo en los comentarios Y si no, quédate hasta el final del video porque ahí te lo voy a revelar Continuamos Egipto entró en un largo periodo de crisis Caracterizado por las pugnas internas por el poder Y por el ingreso de Libios, Nubios y Etiopes Luego se produce la invasión del imperio Asirio Que impuso una dinastía títere en la ciudad de Saís Sin embargo, Samético, heredero de esa dinastía Consigue romper con la influencia Asiria E inicia un periodo de prosperidad Conocido como Renacimiento Zahita En el año 525 a.C. El emperador persa Cambices II Sometió a Egipto Luego los persas fueron derrotados por Alejandro Magno Y el país del Nilo Pasó a ser gobernado por la dinastía macedónica En el año 332 a.C. Finalmente, Octavio destronó a Cleopatra La última reina Y Egipto se convirtió en una provincia romana En el año 31 a.C. Etapa de decadencia Egipto Vamos a dar la respuesta de la pregunta de este video En la próxima Antes de terminar Tengo un mensaje muy especial para todos ustedes El consejo de este video es Haz siempre Aquello que tanto te gusta Aquello que tanto te hace feliz Relájate Evita el estrés, el exceso Y haz eso Sal, diviértete Pásala bien Y vive la vida De esa forma, de esa manera Que a ti tanto te gusta Sin hacerle daño a nadie Y sobre todo cuidándose de lo malo Y siempre Buscando ser felices cada día Mi nombre es Edinson Jampasi Juro Y desde aquí Desde las calles de Miraflores City Hablamos En el próximo video ¡Qué locura! No fuimos Ya hay un carretel de mi ¡Corre! Que no cambie Si no me voy a morir